¡Boo-Boo Kids! A mi burro, a mi burro le duele la garganta y el médico le manda una bufanda blanca, una bufanda blanca que las ponga muy tiesas. Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. A mi burro, a mi burro le duele el corazón y el médico le manda jarabe de limón, jarabe de limón, una bufanda blanca que las ponga muy tiesas. Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está. ¿Sabes quién soy? ¡Soy Johnny de Luno Kids! ¡Bailemos juntos! Un cocodrilo se iba a la guerra. Es su familia muy bien se despidió. Marchando así, levantando el polvo a combatir a elefantes. Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo. A orillas de Nilo se han ido a luchar. Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo. A orillas de Nilo se han ido a luchar. Cantaba así, la marcha militar. Cantaba así, marchaban con afán. Y al mostrar su boca a lo grande. Todo rival se asusta al mirar. Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo. A orillas de Nilo se han ido a luchar. Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo. A orillas de Nilo se han ido a luchar. Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo. Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo. A orillas de Nilo se han ido a luchar. Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo. A orillas de Nilo se han ido a luchar. Apareció un elefante grande. Se preparó a coco combatir. Cerca de ahí. Cerca de ahí. Corría un gran río. Y el cocodrilo se escapa por ahí. Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo. A orillas de Nilo se han ido a luchar. Vamos coco, corre, coco, corre, cocodrilo. A orillas de Nilo se han ido a luchar. A orillas de Nilo se han ido a luchar. El tiene a todo el mundo. En sus manos tiene a todo el mundo. En sus manos tiene a todo el mundo. En sus manos todo el mundo. En sus manos tiene al viento y la lluvia. En sus manos tiene al viento y la lluvia. En sus manos tiene al viento y la lluvia. En sus manos tiene al viento y la lluvia. En sus manos tiene al viento y la lluvia. En sus manos todo el mundo. En sus manos. Él tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermano a su lado Tiene a su hermano a su lado Tiene a su hermano a su lado Todo el mundo en sus manos Él tiene a su hermana a su lado Tiene a su hermana a su lado Todo el mundo en sus manos Él tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado tiene a todos juntos A su lado todo el mundo en sus manos Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno dos y tres Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno dos y tres Un salto y aplaudir Uno dos y tres Uno dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas En el bosque En el bosque dos enanos Tienen un hogar feliz Llega un pájaro Y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 pío ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida Una rana divertida Y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí Cua, 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 cua Yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito Aparece muy feliz Su casita está muy limpia Qué suerte de estar aquí I, 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 i Qué suerte de estar aquí I, 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 i Qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón Un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos Una divertida casa Tralala, tralala Una divertida casa Tralala, tralala Una divertida casa ¡Viva! 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 Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Bobina el hilo, bobina el hilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Lluvia, lluvia, lluvia Vete ya, otro día volverás Papi quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Mami quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, 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 vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Hermano quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Bebé quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás La familia quiere ir a jugar Lluvia, lluvia, vete ya Lluvia, lluvia, vete ya Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita ¡Ja, ja, ja! 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 Peluquero, peluquero Corte mi pelo Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar Bien cortito lo querré Porque así me sienta bien Peluquero, pon atención Quiero dar buena impresión Quiero dar buena impresión Bien cortito lo querré Mis orejas quiero ver Peluquero sepa usted Mi corte, mi corte me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un alche bebiendo jugo? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez una ballena leyendo? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un oso reparando sillas? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías Donde crecen sandías A mi hogar A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez a un ratón tomando sol? Por la bahía A mi hogar Si ¡Dalo con mis manos! ¡Voy a ponerlo todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he ensuciado! ¡Lo siento, mamá! Está bien, mi pequeño. Así es como aprendemos. Polvo de hornear. ¡Mmm! ¡Interesante! Mezclador. ¡Gracias, gracias! ¡Es como una mezcla! ¡Perfecto! ¡Azúcar, por favor! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¡Le puse mucha azúcar! ¡Estará muy sabroso y dulce! ¡Mmm! ¿Qué más? ¡Manteca! ¡Lo mezclaré con mis manos! ¡Está pegajosa! ¡Cucharón! ¡Delicioso! ¿Quieres probar, mamá? Primero lo vamos a terminar, Juancito. ¡Huevos! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Crema de leche! ¡Ok! ¡Listo! Ahora lo vamos a poner al horno. ¡Oh! Olvidamos ponerle chocolate. Y ahora... ¡Sí! ¡Al horno! ¡Cocinarlo a 350 grados! ¡15 minutos! ¡Y ya está listo! ¡Quiero pastelitos! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Voy a decorar este y este todos! ¡Muy bien! ¡Decoración! ¡Esto es muy divertido! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz que los cumplas, amiguito! ¡Que los cumplas, feliz! ¡Y ahora a soplar la velita! ¡Quejecita divertida en el agua ya empezó! ¡Tortas, jugos y galletas el estante preparó! ¡Croc, croc, tiriricroc! ¡Croc, croc, 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 croc! ¡Tiriricroc! ¡Croc, croc, croc, tiriricroc! ¡Croc, croc, 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 croc! ¡Tiriricroc! Don Zapo toca la mandolina y su esposa el tambor y una rana pequeñita baila al son de su canción Por detrás de unos arbustos un perrito apareció y entre saltos y ladridos a las ranas asustó ¡Croc, croc, tiriricroc! Palmas y palmitas al panadero hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B y ponlo en el horno para mí, para el bebé Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Vamos a cantar juntos! Vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y ahora vamos a cantar juntos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té Maggie trajo el mantel Maggie trajo el mantel Maggie trajo el mantel para almorzar Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos para comer y el cuchillo y tenedor y el cuchillo y tenedor y el cuchillo y tenedor y cucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo y lo sirvió y el postre después de almorzar y el postre después de almorzar y el postre después de almorzar vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té no olvidemos al perrito no olvidemos al perrito no olvidemos al perrito darle de comer La insi huince araña subió la canaleta vino la lluvia y se la llevó salió el sol y se secó Vino la lluvia y la insigüencia araña otra vez subió La insigüencia araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la insigüencia araña otra vez subió La insigüencia araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la insigüencia araña otra vez subió Vino la lluvia y se la llevó Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barca alegre por el río Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos Despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez Un caballo en un sofá? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez A una vaca bailar? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez Un gato con gorra? Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez A uno bailar? Por la bahía ¿Has visto alguna vez? No me atrevo a ir No me atrevo a ir No me atrevo a ir ¿Has visto alguna vez? Devuélveme Devuélvemelo Devuélvemelo Que si no voy Para ti Carnes, tartas y manzanas No son para ti Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito tomó su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito se quedó Este cerdito se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito se quedó Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Sin parar Jack y Jill Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló La cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa A buscar en sus juguetes La cabeza se vendó Y luego salió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló La cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa A buscar en la cocina Se les ocurrió Buscar en la heladera Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Suscríbete! 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesque un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solte otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál pedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesque un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solte otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo dejaste ir ¿Qué es esto? Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño Lávate las manos Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos, muy bien, es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Cinco ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y cuatro ranitas quedaron al sol Cuatro ranitas al sol Cuatro ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua salto Le gustó y ya no volvió Y tres ranitas quedaron al sol Y tres ranitas quedaron al sol Y tres ranitas quedaron al sol Tres ranitas al sol Tres ranitas al sol Sobre un tronco navegan Y tres ranitas quedaron al sol 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 Y dos 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 ranitas quedaron al sol Y comen bichitos que por ahí pasan Una al agua saltó, le gustó y ya no volvió Y solo una rana se quedó al sol Una ranita al sol, sobre un tronco navega Y come bichitos que por ahí pasan Al agua ella saltó, le gustó y ya no volvió Y ya no quedaron ranitas al sol Iki, 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 ella perdió un zapato aquí Y mi maestro no encuentra el arco del violín Iki, 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 bailemos aquí Hasta que mi maestro encuentre el arco del violín Iki, 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 el zapato está aquí Y mi maestro encontró el arco del violín Iki, 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 nos vamos a divertir Cantando y bailando junto al ritmo del violín Iki, 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 Iki Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló y en mi canasta aterrizó ¿Qué? Un patito muy feliz en el lago van a dar y del día disfrutar Cuap, 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 cuap A dos granos se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos Cuap, 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 cuap Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día disfrutar cua 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 A unos niños se encontró y jugando se quedó un ratito con ellos cua 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 Patitos divertidos le gusta presumir Jugar con amigos saltando en hojas es muy feliz Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día disfrutar cua 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 A dos ranas se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos cua 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 Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día disfrutar cua 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 A unos niños se encontró y jugando se quedó un ratito con ellos cua 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 Patitos divertidos le gusta presumir Jugar con amigos saltando en hojas es muy feliz Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día disfrutar cua 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 A dos ranas se encontró y jugando se quedó un ratito con las dos cua 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 Un patito muy feliz en el lago va a nadar y del día disfrutar cua 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 Su familia le encontró y jugando se quedó un ratito con ellos cua 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 Patitos divertidos le gusta presumir Jugar con amigos saltando en hojas es muy feliz Ski de marín, kadín, kadín, ski de marín, kadín, te quiero a ti Ski de marín, kadín, kadín, ski de marín, kadín, te quiero a ti Te quiero en las mañanas y en el atardecer Te quiero por las noches con la luna también Ski de marín, kadín, kadín, ski de marín, kadín, te quiero a ti Ski de marín, kadín, kadín, ski de marín, kadín, te quiero a ti Ski de marín, kadín, kadín, ski de marín, kadín, te quiero a ti Te quiero en la mañana y en el atardecer Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín Te quiero a ti En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran gorila grande que limpia su ropa Con un chica abuna aquí y un chica abuna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica abuna aquí y un chica abuna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica abuna aquí y un chica abuna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica abuna aquí y un chica abuna allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está Duerme pequeño no tengas temor Mami te va a buscar un ruiseñor Y si su canto no te suena bien Mami te dará un anillo de diamante también Y si el anillo no te queda bien Mami te mostrará un paisaje también Y si el paisaje se arruinará Mami una cabra te comprará Y si la cabra se escapa de un salto Mami te dibuja un toro y un carro Y si el carro se rompe en pedazos Un perro de juguete te doy en los brazos Y si tu perro no ladra más Mami un caballo y carreta comprará Si se cae el caballo y la carreta también En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien En tu cunita dormirás muy bien Meri meri empecinada como tu jardín creció Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Yo, 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 yo Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Viérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Viérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Viérteme un poquito y vacíame Es la casa del vecino Hola, hola, bienvenido Tan pequeño es mi vecino Que su casa es de cartón De cartón y de papel Hola, hola, bienvenido Aquí es muy divertido Aquí es muy divertido Mi casa es de cartón Las escaleras de papel Las escaleras de papel Hola, 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 bienvenido Hola, hola, bienvenido Ten cuidado Mi vecino Que mi casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel El cartero distraído Se ha caído sin saber Que la casa es de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Hasta luego, mi vecino Ya me voy, muy divertido A mi casa de cartón De cartón y de papel De cartón y de papel Que divertido es jugar Y pintar con el pulgar Si el pulgar se durmió El dedo índice despertó Que divertido es jugar Y con el índice pintar Si el índice se durmió El dedo del medio despertó Que divertido es jugar Y con el dedo del medio disfrutar Si el dedo del medio se durmió El dedo anular se despertó Que divertido es jugar Y con el dedo meñique disfrutar Y con el dedo anular disfrutar Si el dedo anular se durmió El meñique despertó Que divertido es jugar Y con el dedo meñique disfrutar Si el dedo meñique se durmió Con las palmas juego yo Que divertido es jugar Y con el dedo meñique se durmió Si las palmas se durmió Y con el dedo meñique 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 se durmió Que divertido es jugar Y con el dedo meñique se durmió Y con el dedo meñique se durmió Y con el dedo meñique se durmió ¡Suscríbete al canal! Sí me gusta, sí me gusta, te gusta sonreír Sí me gusta, sí me gusta, ¿te sientes feliz? ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Feliz! ¿Te gusta cuando te caes? No me gusta, no me gusta, te gustan las brujas No me gustan, no me gustan ¿Estás asustado? ¡Sí! ¡Estoy asustado! Se ha roto tu juguete Sí se rompió, sí se rompió Se ha caído el helado Sí se cayó, sí se cayó ¿Te sientes triste? Sí, estoy triste ¿Te gusta jugar? Sí me gusta, sí me gusta, pero es hora de ir a casa No, 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 no Si le pides bien a mami Y dices por favor, y dices por favor ¿Será que ella te deja? Claro que sí, claro que sí ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar azul, azul, azul ¡Una estrella de mar! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una estrella de mar, mar, mar ¡Un cangrejo! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cangrejo de mar, mar, mar ¡Un caballo de mar! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un caballo de mar, 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 mar ¡Un pez! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez nadando en el mar, mar, mar ¡Un tiburón bebé! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar ¡Un tiburón bebé! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un tiburón bebé, bebé, bebé ¡Una tortuga! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una tortuga nadando en el mar, mar, mar ¡Un pez mantaraya! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez mantaraya en el mar, mar, mar ¡Una medusa! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una medusa nadando en el mar, mar, mar ¡Un delfín! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar, mar, mar Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y solo un patito vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua Y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina y más allá Papá pato dijo cua, cua, cua Y a todos sus patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño pony Con una pluma en su sombrero y su pony macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño pony Con una pluma en su sombrero y su pony macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos música en el pueblo Que es muy divertido Juegos música en el pueblo Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos música en el pueblo Que es muy divertido Jicoríticorítoc El ratón subió al reloj La una tocó Y luego bajó Jicoríticorítoc Jicoríticorítoc El ratón subió al reloj Las dos tocó Y luego bajó Jicoríticorítoc Jicoríticorítoc El ratón subió al reloj Las tres tocó Y luego bajó Jicoríticorítoc 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 El ratón subió al reloj Las cuatro tocó Las cuatro tocó Y luego bajó Jicoríticorítoc 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 Jicorítoc Intilintilín, el gato y el violín, la vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía y la cuchara con el gato escapó Intilintilín, el gato y el violín, la vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía y la cuchara con el gato escapó Intilintilín, el gato y el violín, la vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía y la cuchara con el gato escapó Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Biscochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Y es una gallina, ¡ay, también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcochos Diecinueve, vente me tomo mi leche ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! Tu, mi pequeña abeja Todo el día trabajando El polen recolectando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado Llenas de miel tu tarro Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja El panal está ocupado Abejitas trabajando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja A, B, C, Y, D, E, F, G 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 A, B, C, Y, F, G A, B, C, Y, F, G A, B, C, Y, F, G, Y, F, G A, B, C, Y, D, E, F, G A, B, C, Y, F, G, R, S, T, V A, B, C, Y, F, G, Y, F, G A, B, C, Y, F, G, C, Y, F, G Y a, B, C, Y, F, G Y en esa granja tenía vacas Y a, y a, y a, y o Con su mu aquí Con su mu allá Mu aquí Mu allá Siempre con su mu Con su oika aquí Con su oika ya Oika aquí Oika ya Siempre con su oika El viejo Mc Donald tenía una granja Y a, y a, y a, y o El viejo Mc Donald tenía una granja Y a, y a, y a, y o Y en esa granja tenía patos Y a, y a y o Con su cua, cua aquí, con su cua, cua allá Cua aquí, cua allá, siempre con su cua Con su mu aquí, con su mu allá Mu aquí, mu allá, siempre con su mu Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, siempre con su oinca El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, yo Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas Alrededor de ti Duerme bien mi bebé Descansando en la noche Hasta que llegué La mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebé Mi bebé cariñoso Hay rosas muy bonitas Alrededor de ti Duerme bien mi bebé Descansando en la noche Duerme bien mi bebé Y ten dulces sueños Duerme bien mi bebé Duerme bien mi bebé Duerme bien mi bebé Y ten dulces sueñoso Duerme bien mi bebé Y ten dulces sueñoso Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla, mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió, mi bella dama Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete Lo haremos de juguete, mi bella dama Un pajarito, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Una torre se robó, mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama El pie derecho adentro, el pie derecho afuera El pie derecho adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro, el pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro, la mano derecha afuera La mano derecha adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro, todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey, girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar ¡Bailando el shakey, girando en tu lugar! Ovejita negra tienes lana hoy Si señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra tienes lana hoy Si señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellos me lavo la cara tempranito Con mis ojitos veo alrededor Con mi nariz huelo de las flores el olor Jugando con mami me siento muy feliz Papi está orgulloso de tenerme a mí Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito Ahora que soy grande puedo caminar En el patio de mi casa salir a jugar Me gusta tomar leche con mucha mucha miel Me ayuda a estar fuerte y a crecer también Tengo dos manitas muy necesarias Con ellas me lavo la cara en las mañanas Tengo dos manitas que tienen diez deditos Con ellas me lavo la cara tempranito ¡Yupi! A todo el mundo le gusta el chocolate ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro ¡Choco, choco! ¡Choco, choco, pam, pam! ¡Choco, choco, pam, pam! Todo el mundo dice chocolate ¡Choco, choco, pam, pam! ¡Choco, choco, pam, pam! Todo el mundo dice chocolate ¡Choco, chocolate! ¡Choco, chocolate! ¡Choco, chocolate! ¡Choco, choco, 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 chocolate! Vamos a cantar una vez más Choco choco pa pa Choco choco pa pa Todo el mundo dice chocolate Choco choco pan pan Choco choco pan pan Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate Mmm me encanta el chocolate Cremoso y tan dulce Crocante Delicioso Conejito saltarín salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito muy veloz en el bosque se escondió Jantidante al muro trepó Jantidante al muro trepó Jantidante al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey Pudieron a Jantilla recomponer Jantidante al muro trepó 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 Hampti, dampti al muro trepó, Hampti, dampti al suelo cayó, ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hampti ya recomponer. Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hampti ya recomponer. Me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado. Bum chica bum, chica bum, chica bum, bum chica bum, chica bum. Bum chica bum, chica bum, chica bum, chica bum. Bum chica bum, chica bum, chica bum, chica bum, chica bum. Me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín, me gustan los caminos cuando el día está soleado. Bum chica bum, chica bum, chica bum, chica bum. Bum chica bum, chica bum. Bum chica bum, chica bum, chica bum. Zapatero repare mi zapato, tiene tiempo hasta las cuatro, coserlo por arriba y al revés, mi moneda le daré. Zapatero repare mi zapato, tiene tiempo hasta las cuatro, si las cuatro no está bien, jugándole esperaré. Zapatero repare mi zapato, tiene tiempo hasta las cuatro, coserlo por arriba y al revés. Mi moneda me daré. ¡Suscríbete al canal! Una hormiguita va marchando, pam, pam, pam. Dos hormiguitas van marchando, pam, pam, pam. Tres hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando. Sigue su camino, pam, pam, pam. Y escapar de la lluvia, pam, pam, pam. Cuatro hormiguitas van marchando, pam, pam. Cuatro hormiguitas van marchando, pam, pam, pam. Cinco hormiguitas van marchando, pam, pam, pam. Seis hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando. Sigue su camino, pam, pam, pam. Y escapar de la lluvia, pam, pam, pam. Sigue su camino, pam, pam, pam. Siete hormiguitas van marchando, pam, pam, pam. Ocho hormiguitas van marchando, pam, pam, pam. Nueve hormiguitas van marchando y la pequeña se distrae jugando. Sigue su camino, pam, pam, pam. Soltar, marchar, pam, pam, pam. Diez hormiguitas van marchando, pam, pam, pam. Diez hormiguitas van marchando, pam, pam, pam. Diez hormiguitas van marchando y la pequeña dice estamos llegando. Pero vuelven a marchar de camino a su casa por la lluvia, pam, pam, pam. ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos Lubilú! ¡Vámonos Lubilá! ¡Vámonos Lubilú! ¡Es muy divertido bailar! La mano derecha adentro, la mano derecha afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar ¡Vámonos Lubilú! ¡Vámonos Lubilá! ¡Vámonos Lubilú! ¡Es muy divertido bailar! La mano izquierda adentro, la mano izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar ¡Vámonos Lubilú! ¡Vámonos Lubilá! ¡Vámonos Lubilú! ¡Es muy divertido bailar! El pie izquierda adentro, el pie izquierda afuera Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar ¡Vámonos Lubilú! ¡Vámonos Lubilú! ¡Vámonos Lubilú! ¡Es muy divertido bailar! Adentro y hacia afuera A tu cuerpo moviendo Bailando al ritmo de maracas giro y vuelvo a empezar Gatito, gatito, ¿qué se echó ayer? Veció un castillo a la reina a ver Gatito, gatito, ¿qué fuiste a hacer? Asustar a un ratoncito y verlo correr Gatito, gatito, ¿qué vas a hacer? Ver si mi amigo perro quiere ir a comer Gatito, gatito, ¿qué vas a comer? Pescaditos de colores igual que ayer Gatito, gatito, ¿qué has hecho ayer? Ve a ver un espectáculo y mi amigo también Gatito, gatito, ¿qué viste en el show? Vi luces y globos y mucho color Feliz y Vega el granjero Feliz iba el granjero Tra la 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra la 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 llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo, su esposa llamó al hijo Tra la 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 su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera Tra la 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 el hijo a su niñera La niñera llamó a la vaca, la niñera llamó a la vaca Tra la 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 niñera llamó a la vaca La vaca llamó al perro, la vaca llamó al perro Tra la 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 vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato Tla la 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 la, el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón Tla la 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 la, el gato al ratón El pícaro ratón, con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón, con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon Uno se llamaba Pedro y otro Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Vuela Pedro, vuela Pablo Dos pajaritos en el muro se pararon 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 Un violín pequeño quiero yo, un violín pequeño para mí Linda música tocar, música con mi violín Tiriririram tam 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 tam, tiririram tam 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 Linda música tocar, música con mi violín Una trompetita quiero yo, una trompetita para mí Linda música tocar, en trompeta y violín Tiririram tam 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 tam, tiririram tam 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 Linda música tocar, en trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mí Linda música tocar, y tambores disfrutar Tiririram tam 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 tam, tiririram tam 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 Linda música tocar, y tambores disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mí Linda música tocar, campanita disfrutar Tiririram tam 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 tam, tiriram tam 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 Linda música tocar, campanita disfrutar Tantos instrumentos tengo yo, pino clarinete y bandereta Una bandereta quiero yo, una bandereta para mí Linda música tocar, campanita disfrutar Tiririram tam 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 tam, tiriram tam 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 Linda música tocar, campanita disfrutar Tantos instrumentos tengo yo, pino clarinete y bandereta Linda música tocar, campanita disfrutar Tiririram tam 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 tam, tiriram tam 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 Linda música tocar, instrumentos disfrutar Aquí tengo tres crayones, un, dos, tres Dibujando todos juntos es mejor Voy a dibujar conejos, cuatro, cinco, seis Y una casa de ladrillos junto a ellos Dibujemos zanahorias, siete, ocho, nueve Y un sol que esté muy sonriente y brille fuerte Y también un pajarito y contamos diez Dibujemos todos juntos, tú también 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 El oso fue a la montaña, el oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río El oso fue hasta el río A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado del río El otro lado del río El otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera El oso fue a la pradera El oso fue a la pradera A ver qué había ahí A ver qué había ahí A ver qué había ahí El otro lado de la pradera El otro lado de la pradera El otro lado de la pradera Es lo que había ahí Se encontró otrocito Se encontró otrocito Se encontró otrocito Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Se encontró otrocito Se encontró otrocito Se encontró otrocito Y se hicieron amigos Se encontró otrocito Y se hicieron amigos